Tiene 36 años, es sorda muda y ha vivido los peores días de su vida al lado de este hombre. Jesús Joel Orea Arevalo es un hombre, padre de tres niños junto con Priscila Peñafiel, su esposa. Él se metía por la ventana cuando él le cerraba la puerta porque el chavo estaba ahí. ¿Y por qué cerraba la puerta ahí? ¿Por qué cerraba? ¿Por qué cerraba? No quería estar cerca de él, quería forzarla a tener relaciones sexuales. Golpes e intentos de abuso sexual, denuncia hoy Priscila. Su vida ha sido un infierno, asegura desde que formalizó su noviazgo. Pero nunca supo cómo denunciar ante la falta de información para las personas con habilidades diferentes. ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué? No sabe. No sabe, no sabía, no sabía, recién se ha enterado que puede hacer eso. Priscila ha registrado todo en videos, era la única forma para defenderse. Este sujeto reaccionaba así. Tiene una mirada perdida, le da puñetes a la cámara y sonríe como si estuviera jugando. Priscila continuará con la denuncia contra su aún esposo. Esta asegura que su tranquilidad no volverá al lado de este hombre, la persona que juró amarla por el resto de su vida.